Hola a todos Hoy les traigo un vestido distinto No es mi cara ni es un maquillaje Lo que les traigo son Un video de uñas Para los que no me conocen soy Mar Soy la maquilladora oficial de las musas Una comunidad femenina de League of Legends Les dejo el link por aquí Del facebook nuestro Enlace directo y por acá Les dejo el link a mi video tutorial anterior Si? Bueno, hoy les traigo No como es usualmente Sino inusualmente un tutorial de uñas Está basadas en el Champion Brand No es un dibujo directo de él Sino que es lo que me inspiró él Con sus colores, su estructura El tipo de Champion que es Me inspiró a hacer este tutorial Les voy a pasar a contar Que utilizamos Primero que nada una prebase para las uñas O sea es una base porcelana Que bien que hablo hoy Si no puede ser cualquier esmalte Transparente como este O un esmalte de tratamiento O un esmalte que les proteja Las uñas Si es de tratamiento Les puede ayudar de paso A que crezcan más lindas Fuertes, etcétera, etcétera Bueno Después utilizamos un esmalte También amarillo Común Si? Un esmalte común naranja Puede ser así O un poquito con más amarillo O sea más clarito Y después un esmalte rojo Si? Un esmalte rojo normal Después pasamos a un esmalte negro Pero no uno común Sino un craquelador Si? Son estos esmaltes que se pusieron de moda Hace poquito Bueno, son tiempitos Ya un par de meses O un año diría Que tiene la particularidad De hacer Nuestros uñas En un efecto craquelado Y después vamos a necesitar Un top coat Vamos a necesitar un esmalte Que nos sirva para proteger Y dar brillo a nuestras uñas Como este Que es un esmalte normal Transparente Si? O si no Podemos usar este Que es efecto mate Cumple la misma función De proteger el diseño Y la duración De nuestro esmalte Y además Cambia el efecto A que tiene un acabado mate Y no brilloso Si? Este es como que Tiene un acabado Como se ve Digamos el paquete El paquete El El tarrito Como que brilla No tiene brillito Si no es acabado brilloso Y este es un acabado mate Esto va Totalmente A gusto Bueno Lo dejo con el tutorial Espero que les guste Nos vemos en el próximo video Un besito a todos Chau chau Bueno Vamos a intentar Elmar de esta forma Lo que yo hice Fue agarrar la uña Y ponerle El La base primero Es una base transparente Normal o blanca No importa Es para proteger la uña Por eso no lo muestro Y una capa sola Del amarillo Si? Una vez que tenemos esto Lo que vamos a tomar Es El esmalte rojo Lo voy a abrir El esmalte rojo Queremos hacer Un Como una francesita Digamos Pero No prolija Tiene que estar Bien pintada La parte De la punta No se conviene El color rojo Y después Vamos arrastrando Un poco El color Con lo poco Que queda En el pincel Si? Vamos a descargarlo Un poco En un papel Así queda poco Producto Y lo Arrastramos Con poco cuidado Si? No hace falta Que Cuidarlo mucho Sin que se salte Del esmalte de abajo Pero Arrastrándolo Que no quede No hace falta Que quede muy Prolejo Bueno es que hicimos Esto con el rojo Pueden dejar Segarlo un poco O no Porque la verdad Que al ser poco Esmalte seca Muy rápido Vamos a ir Con el esmalte naranja Vamos a hacer Básicamente Lo mismo Este va a ser Un poquito Más grande Que el rojo Arrancamos Del medio Y ponemos La mayor cantidad De naranja Descargamos Y lo arrastramos Hacia rojo Traten de no crear Una línea Perfecta Si? Traten de Hacerlo De forma Que quede Como que va Degradando El naranja Hacia rojo No importa Que no quede Super liso El esmalte Eso después Con el Top coat Se arregla Si? Después Este paso Si quieren Pueden hacerlo Un poquito Más de prolijo Abajo Darlo Un par De toques Sin casi Esmalte Ahí Ahí les muestro Como queda Ahí Bueno Van a ir Con el esmalte Amarillo Toman Y toman Un poco De cantidad Van a repasar El amarillo Que pusieron La primera vez Les queda Un amarillo Bien fuerte Y además Si ha quedado Medio transparente Lo va a afirmar Un poco más El color Y una vez Que ya Reforzaron Ese amarillo Van a arrastrarlo Un poco Sobre el naranja Pero con poco Producto Traten de descargarlo Y ahí Ahí sí Invaden El naranja Ustedes van a querer Que se mezcle Un poco El naranja Que está fresco Con el amarillo Como para que Haga una mejor Transición Para que logre Un color intermedio Entre el naranja Que pusieron Y el amarillo Con muy poco Producto Lo arrastran Les tiene que quedar Algo así Una vez que ya Tienen la uña Así Lo que van a hacer Es dejarla secar bien No se preocupen Por los bordes Estos Que si se pasan Eso después Se arregla No pasa nada Van a dejar Que seque bien Si quieren Reforzaron un color Yo acá estoy viendo Que les falta Un poquito de arrastro Rojo Así que lo voy a poner Un poquitito En la puntita Nada más Ven Le pongo Muy poquito Porque yo quiero Que se note Los tres colores Cuatro Si contamos La intervención Entre el Amarillo Y naranja Vamos a dejar Que se seque bien Mientras podemos Ir haciendo Todas las manos Lo que conviene Siempre es Hacer La primer mano De la prebase En todas las uñas Esperar un poquito Que se seque Empezar a dar Ya el amarillo En cada una De las uñas Y después Empezar De nuevo Rojo 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 En todas las uñas Naranja Y ir como En serie No hacer una 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 Otra Otra Y otra Es más fácil Además el tema De que el pincelito Se seque Sin producto Solo No hace falta Descargarlo Como dice acá Bueno Una vez que la uña Se está prácticamente Seca Vamos a tomar El craquelador Fíjense De batirlo bien Porque a veces Como que se separa Si Que quede bien Homogéneo El esmalte Vamos a tomar Una Pincelada Digamos Generosa Y lo que van a hacer Es aplicarlo Sobre todo Nuestro diseño Si Traten de no pasar Nunca dos veces Por el mismo lado Si Una pincelada Por lugar Nada más Ahí voy la última Me estoy pasando Porque no estoy viendo bien Bueno Y ahí De a poco Seguir rumando El efecto craquelado Mientras se va secando Se va craquelando más Si soplamos Se hace un poquito Más rápido El efecto ¿Ven? Y ahí ya Está prácticamente hecho Si ustedes hacen Una pasada Gordita Digamos Sola Con mucho producto Va a lograr Estos craquelados grandes Si hacen una finita Con poco producto Van a llegar Estos craquelados Bien finitos ¿Ven? Como ven ahí abajo Como ven ahí abajo Bueno Una vez que se seca esto Que seca bastante rápido Ahí deciden que Top Coat le ponen Si transparente normal Con brillo O el mate Yo en este caso Voy a usar el Con brillo ¿Si? El brillo No es mucha ciencia Mientras mejor Más seco esté El esmalte abajo Mejor Siempre lo mejor Es dejar Bisecar bien Entre capas Y capas Y no se corre El esmalte Pero como estoy Estoy haciendo un video Lo voy a hacer Un poquito más rápido Y que no se seque Tanto No pasa nada Bueno Bueno Se ha aplicado El brillo Transparente Ya está Ya terminaron Con su uña Ahora lo que voy a mostrar Es la diferencia Entre el esmalte Mate Y el esmalte Con brillo ¿Si? Para finalizar El proceso Este dedo Tiene el esmalte Con efecto mate Y este tiene con brillo Así que ustedes Lo van a hacer A gusto ¿Si? Ven que les muestro Un poco mejor Ahí va Ustedes decidan Como les gusta más Que quede el efecto ¿Si? Y bueno Básicamente Este es el tutorial Es bastante rápido Todas esas cositas Que se pasan después Con un Hisopon bebido En quita esmalte Se saca O muy bien Cuando se seca Te la das las manos Y raspas un poco Y va saliendo Así quedarían las uñas Inspiradas en Bran No hay mucho más Que agregar Espero que les guste Les mando un beso grande Chau chau